El gobernador del estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, realizó la Mesa de Trabajo del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en la Mesa Temática Sectorial, Servicios Básicos y Vivienda, donde se busca incorporar la participación de la ciudadanía oaxaqueña. Fabián Vázquez, subsecretario del Reordenamiento Territorial, resaltó que el objetivo del Plan Estatal de Desarrollo es identificar las necesidades que hoy en día se presentan en el tema de vivienda y servicios básicos, enfatizando que es importante que la ciudadanía participe en las mesas de trabajo para la colaboración del proyecto. Bueno, sin duda es participar, identificando las necesidades que hoy en día existen en el tema de vivienda en el estado de Oaxaca y apoyar definitivamente en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. Hoy con esto, ¿qué se busca combatir en la sociedad civil de la entidad? Bueno, definitivamente llegar con temas de vivienda de calidad, en espacios, en mejorar las viviendas que hoy en día existen y sobre todo espacios dignos en el tema de la vivienda. Un mensaje que todos participen porque es una acción ciudadana también, que lo tomemos con responsabilidad para que seamos eficaces al momento de que se establezcan las estrategias dentro del Plan Estatal de Desarrollo. Por otra parte, el director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Luis Alfonso Martínez Ruiz, resaltó que llevan un programa coordinado de seis meses con el gobierno federal, estatal y municipales, con el propósito de tener un Plan Estatal de Desarrollo respaldado por los poderes de gobierno. Actualmente se busca el acercamiento con la ciudadanía a fin de detectar las problemáticas en los servicios básicos y vivienda. Llevamos unos esfuerzos de más de seis meses en temas de información y colaboración y coordinación con el gobierno federal, con los gobiernos municipales y hacia adentro entre los diferentes descentralizados dependencias que existen en el gobierno del Estado para poder alinearnos todo primero a un Plan Estatal de Desarrollo, segundo un Plan de Ordenamiento Territorial, tercero un Plan de Desarrollo en el tema de la vivienda para que todos los esfuerzos que se quieran ir encaminando durante este sexenio o dentro de este sexenio, pues tengan un objetivo final que es abatir por una parte los indicadores de rezago que presenta Coneval y por otra parte, pues detonar el crecimiento económico a través de la vivienda en todo. Con imágenes de Alfonso Vargas para MBM Televisión, Rafael Ventura.